Ayer el temblor de la noticia generada por la determinación de la justicia de dictar detención domiciliaria al alcalde de La Paz, pero además sin derecho a salidas laborales, ha por supuesto puesto la alcaldía en incertidumbre. El alcalde puede seguir ejerciendo su mandato desde su casa, lo hará, el consejo municipal tendrá que elegir a quién lo va a reemplazar. ¿Cuál será el resultado de la apelación? Les comento que mañana el alcalde junto con la expresidenta Yanine Áñez tienen también otra audiencia cautelar donde la fiscalía ha pedido la detención en el penal de San Pedro para el alcalde de La Paz y ha pedido también la detención, obviamente acumulando más detenciones para la expresidenta Áñez. En todo caso, el consejo municipal será muy, pero muy definitivo. Un consejo que parece muy desordenado, muy disperso en el ámbito de fuerzas políticas. Creo que indudablemente el tema de la crisis política, de las fracturas políticas, también han llegado a ese consejo y al final no se sabe quién es quién y cuáles son las líneas, cuál es la correlación que hoy día se tiene en el consejo municipal en momentos y a puertas de tomar decisiones tan fundamentales como las podría tomar el consejo municipal de La Paz. Tenemos el gusto, el agrado de conectarnos vía Zoom con alguien que está dentro del consejo y nos puede explicar todavía mucho mejor cuál es esta correlación de fuerzas que es lo que pasa políticamente dentro del consejo y es la concejal Roxana Pérez del Castillo. Roxana, qué gusto, gracias por haber aceptado la invitación, aunque sea por Zoom. Carta sobre la mesa. Querido Marcelo, muchísimas gracias a ti. El gusto es mío, realmente hubiera querido estar presencialmente, pero será una pronta oportunidad para poder darles un abrazo en persona. Saludar a todos y todas y sí, como dice el nombre de tu programa, con las cartas sobre la mesa y con un contexto, bueno, yo quiero decir que es un contexto lamentable y que sin duda alguna pues emerge de las acciones y omisiones del alcalde de problemas personalísimos suyos que hoy le pasan una alta factura a la población paseña. Roxana, antes de nada, con toda certeza el asesoramiento jurídico ya ha pasado por todos los concejales, por tu bancada, ¿qué es lo que debería pasar en las próximas horas en el caso de la alcaldía y en el ejercicio mismo de las funciones de Iván Arias? Bueno, yo creo que hay que ser prudentes, ¿no? Personalmente hay que tomar este contexto sin apuros, con mucha seriedad, con mucha responsabilidad, con mucho compromiso a la población paseña, no generar mayor zozobra de la que ya está atravesando la paz, no solamente por la resolución de medidas cautelares en contra del alcalde, sino porque la gestión del alcalde lamentablemente desde el día uno ha estado pero plagada de escándalos de corrupción, de escándalos de enriquecimiento ilícito, de escándalos de uso indebido de influencias, pero también de acoso político, de acoso sexual, de acoso laboral y esto pues ha generado pues un contexto de inestabilidad y de intranquilidad de la población paseña que cada día que pasa se profundiza. En ese marco creo que el Consejo Municipal de la Paz tiene que tener mucha seriedad y estar a la altura de la responsabilidad y el compromiso que hemos asumido el momento que hemos jurado para nuestra posesión. En ese contexto pues hay una apelación en curso, entiendo que también hay una acción constitucional o por lo menos eso se lo ha dicho, todavía aparentemente el alcalde no ha sido notificado con la resolución de medidas cautelares, aunque como abogada eso me sorprende mucho porque se notifica en audiencia, pero bueno el alcalde sigue transitando nuestras calles y pues se ha tomado el Palacio Consistorial por asalto y esto es un delito también, ¿no? Esto emergente de una instrucción directa del alcalde municipal. Ok, ok, pero me parece bien el hecho de que guardes prudencia, se guarde prudencia en relación a lo que podría determinar o no el Consejo, pero sin duda alguna esta instancia que es deliberativa, que es resonancia política también y lo sabes bien Roxana, va a tener que tomar medidas en algún momento o decisiones en algún momento. Pero más allá de ello y sin adelantarnos esas decisiones, como tú bien dices, quería preguntarte, tú que estás ahí adentro, ¿cuál es la correlación de fuerzas? ¿Quién es quién en ese consejo? Te cuento que desde hace bastante tiempo hemos visto algunas movidas, algunos cambios pendulares de posición, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la relación política? Por ejemplo, en la Asamblea Legislativa podemos ver aún más A, aún más B, creemos dividido en tres partes, los mesistas también divididos en dos partes. ¿Cuál es la situación en el Consejo Municipal? Yo creo que la situación está vinculada a una alianza política que nace en torno a la polarización de nuestro país y eso claramente está vinculado a una posición endeble porque no hay una ideología que una a esa bancada. La bancada de la alianza política Somos Pueblo por el Bien Común además tiene una particularidad y es que la personalidad jurídica está vinculada a la agrupación de Rafael Quispe y Rafael Quispe presenta hace poco tiempo atrás una carta disolviendo esa alianza política. Y bueno, en el TG y Meneje todos hemos sido testigos de cómo el alcalde denuncia a sus propios concejales, los denuncia por vínculos, los denuncia por corrupción además a sus concejales, por supuestos vínculos con construcciones ilegales, los denuncia porque supuestamente lo han traicionado por promover la ley de fiscalización y hace poquito, antes de ayer, sale en una conferencia de prensa, muy solo, muy mal asesorado creo yo, con mucha humildad, pero quienes lo acompañan no es la sociedad civil, no son las organizaciones sociales, no son las instancias vivas de nuestra sociedad, sino son funcionarios públicos con chalecos de funcionarios públicos y un solo de sus concejales. Eso tiene que decirle algo a la población paseña. Jorge Dulón, Jorge Dulón estuvo al lado de Iván Arias en la conferencia de prensa, que parece evidentemente leal a Arias, y la pregunta va ahí, ¿cuáles concejales de esa alianza que se parte son leales a Iván Arias? Yo quiero trasladar la pregunta, querido Marcelo, ¿cuántos de los concejales y concejalas que están en el Pleno del Consejo son leales a la paz? Porque hoy tenemos que hablar de los derechos y de los intereses de la paz. No del alcalde municipal, no de cerrar filas en torno a intereses mezquinos, no cerrar filas en torno a un proyecto personalísimo. Hay que hablar de la paz y de lo que es mejor para la paz. Y ciertamente el permitir que haya un vacío de poder no es lo mejor para la paz. Pero te pregunto por la siguiente razón, Roxana, en algunos casos y en algunos temas, y eso se ha evidenciado en ciertas votaciones, por ejemplo, dentro del Consejo, pareciera existir una transversalidad exactamente, muy contraria a la que tú mencionas. Pareciera que hay otros intereses muy ajenos a los de la ciudad, por ejemplo, que ha llegado a unir concejales de varios lados, de varias tendencias, ¿verdad?, y que ha formado, hasta incluso a alguien le ha llamado, hay una bancada transversal. En este caso, ¿tú crees que esa bancada transversal, etcétera, puede llegar a funcionar, o tú crees que el Consejo podrá tomar una decisión racional en función de los intereses de la paz? Yo quiero desear que así se va a dar, ¿no? Pero, bueno, la historia del Consejo no nos ha dado esos resultados, lamentablemente. Pero quiero apostar a que los concejales y concejalas se van a despojar de colores políticos, se van a despojar de intereses personales, se van a despojar de intereses económicos y van a permitir que cerremos filas en torno a la protección y al resguardo de los derechos e intereses de la paz. Ya han transcurrido casi tres años y la paz está abandonada. Merece que recuperemos la paz y que lo hagamos en torno a un plan de gobierno municipal y, por supuesto, también en el marco de la democracia, no solamente interna del municipio y del Consejo, sino también de la estructura de la democracia que hoy está vigente no solamente en el municipio de La Paz, sino en el país en su conjunto. Una preguntita, como diríamos, al estilo de cartas sobre la mesa a la yugular. Ayer el alcalde decía de manera pública que varios concejales estaban frotando las manos. Lo ha dicho literal, ni siquiera lo estoy parafraseando, lo estoy diciendo de forma literal. Obviamente que esos concejales son de su bancada política, porque tú muy bien sabes que la norma establece que si hay el caso de una suplencia, tiene que ser el alcalde elegido del consejo de la misma línea y del mismo partido, de la misma alianza del alcalde. ¿Tú ves a alguien ahí con las aspiraciones y los colmillos bien puestos como para suplir a Iván Arias dentro de su propio esquema político? Yo lo que veo es a un alcalde mirándose al espejo. Veo a un alcalde muy preocupado por que les derruchen el piso y los ha acusado varias veces a sus concejales y concejalas. Yo no sé cuál es el concepto de lealtad que tiene el alcalde, porque claramente la lealtad también debería ser de su parte hacia sus concejales. No veo que haya habido esa lealtad y esa confianza. Y yo creo que los liderazgos dentro del municipio no son los mismos que han habido tal vez antes. Creo que existen personas dentro del consejo con ambiciones. No creo que las ambiciones per se sean malas, pero cuando esas ambiciones están por encima del interés de las grandes mayorías de nuestro municipio, claro que sí. Y eso es algo que nosotros no vamos a permitir que suceda. Debemos recordar que somos la minoría, pero cuyo voto vale para determinar quién es o quién asume no solamente la alcaldía interinamente, sino el curso a seguir dentro del municipio. Y nosotros vamos a cerrar filas, y lo digo con mucha contundencia, en torno a la pacenidad. Sí, está muy bien. Me parece además ese el concepto. Son una minoría, pero son una minoría importantísima, Roxana. Para finalizar, la última pregunta, te lo prometo, y agradeciendo una vez más tu participación con nosotros. ¿Cómo se anda por casa? ¿El MAS está unido ahí? ¿La bancada está unida? ¿O tienen también los serios problemas que se ven en lo grande? Bueno, yo creo que hay un complejo contexto también en la bancada del MAS y PSP, ¿no? Y eso también se ha visto dentro del Pleno del Consejo. Sin embargo, yo quiero darnos un voto de confianza y decir que, bueno, al menos lo espero yo así. Entiendo que eso no se ha dado en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Entiendo que dentro de la propia bancada del MAS han prevalecido intereses mezquinos y políticos, por no decir politiqueros, pero espero que en el Consejo Municipal de la Paz nosotros tengamos la fuerza, no solamente como voto unilateral, sino la fuerza social, porque la paz nos va a estar mirando para cerrar filas en torno a la ideología que nosotros profesamos y que debe ser, pues, también traducida en acciones concretas. Muchas gracias, Roxana, por haber conversado con nosotros. Ya veremos lo que dices cuando se pongan realmente las cartas sobre la mesa. Un gusto saludarte y espero tenerte pronto acá en los estudios de Televisión Universitaria. Prontito yo soy la más interesada en estar ahí con ustedes. Muchísimas gracias por el espacio y muy buenas noches. Saludos a toda la paz y bolivia. ¡Gracias!